La historia de la polémica con la familia Rivera continúa, pero en esta ocasión fue la madre de la cantante Jenny Rivera, Doña Rosa, quien a través de sus cuentas oficiales aseguró sentirse muy, muy mal. En una publicación hecha a través de su cuenta de Instagram, Doña Rosa compartió una fotografía, en esta podemos ver que luce un atuendo color rojo. Y aunque sí es un color bastante llamativo, lo que nos dejó con la boca abierta fue que Doña Rosa reveló que últimamente se le ha estado subiendo mucho la presión, asegurando que esto es causado por tanta cosa que está pasando. Recordemos que en las últimas semanas por todas partes hemos visto el nombre de la dinastía Rivera, ellos han estado envueltos en distintos escándalos, comenzando por supuesto con todo el contratiempo que ha habido referente a la herencia de Jenny Rivera, contratiempos con una de sus empresas. Continuando con lo que está pasando con Juan y Lupillo, quien a base de malas palabras y encuentros han protagonizado una contienda directa con la mayoría de sus sobrinos. Parece ser que en esta familia nadie se lleva bien con nadie. Fue después de todo lo que está sucediendo, que hasta este momento continúa en pie, que Doña Rosa quiso informar a sus seguidores qué era lo que le estaba sucediendo a ella. En esta publicación Doña Rosa también aprovechó para recomendar a la doctora que la está atendiendo, asegurando que gracias a ella realmente ha visto una mejoría. En esta publicación Doña Rosa escribió, Saludos a todos, aquí estoy otra vez para que se me normalice la presión alta por tanta cosa. Este tratamiento toma tiempo, pero funciona. Muchas veces la doctora me pide exámenes, cuando se da cuenta que un diagnóstico no es lo que se mira. Yo me siento muy bien, gracias a Dios y a ella. ¿Qué tanto ha podido ayudar esta doctora a Doña Rosa? Para que incluso en sus redes sociales ponga su teléfono de contacto. Para finalizar su mensaje, ella también escribió, Les recomiendo que la sigan, me preguntan cuántas veces me inyectó la doctora cuando tenía cúcer, era cada 5 días. Casi de inmediato, los seguidores de la madre de la diva de la banda, reaccionaron a esta publicación, escribiéndole miles y miles de comentarios, donde algunos están señalando a sus propios hijos, de estos malestares que ella tiene. Algunos de los internautas escribieron esto, En eso deberían de pensar sus hijos, que no solo es el mal hacia los nietos, sino que a usted se le están llevando entre las patas con tanto aprieto. Dios la bendiga Doña Rosa, ojalá su familia ya deje de estar en tantos contratiempos para que usted esté tranquila, cuídese mucho. Estos comentarios continúan y continúan, mostrando mucha preocupación hacia la salud de la madre de Jenny Rivera. Un gran porcentaje de estos mencionan todos los contratiempos que últimamente ha tenido la dinastía Rivera. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a gustar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.